La máxima expresión del deporte palmirano está a punto de comenzar. Juegos Deportivos Intercolegiados 2016. Más de 40 instituciones, 4200 deportistas, 25 disciplinas y toda una fiesta para disfrutar. Este viernes 8 de abril, gran inauguración. A partir de las 8 de la mañana, en el Coliseo Cubierto Ramón Elías López de la Ciudadela Deportiva. Ven y acompaña esta competencia que destaca el talento deportivo de nuestros estudiantes. Palmira, con Inversión Social Construimos Paz. Jairo Ortega Zamboní, Alcalde.